¿Por qué no habría también un manejo de sintetizador o un manejo electrónico para la filosofía? La última vez intenté fijar un cierto número de nociones kantianas muy precisas a priori síntesis etcétera pero en función de lo que me parecía esencial a saber una inversión radical en la posición del problema del tiempo con relación a la filosofía es una inversión crítica como un punto crítico y esa vez proponía tomar algo así como tres fórmulas arbitrarias pero eso es muy peligroso pero peor aún hay tres fórmulas clave que no son de kant pero bajo las cuales parecería que se agrupan las tres grandes novedades o las tres grandes inversiones que kant opera sobre la noción de tiempo o de temporalidad entonces si se llega a eliminar todo lo que hay de fácil en esta evocación de fórmulas literarias a propósito de un estudio conceptual de filosofía la primera fórmula a la cual kant daría un contenido potente es la de hamlet el tiempo fuera de sus goznes la segunda fórmula es anónima y sería algo así como hasta ahora nos hemos dado por tarea representar el espacio ha llegado el momento de pensar el tiempo tercera célebre fórmula emitida por un autor que no tiene nada que ver con kant ya es otro creo que si separamos estas fórmulas de sus contextos convienen admirablemente a can si las tomamos como declaraciones abstractas quizá eso me permitirá comprender en sí misma la fórmula ya es otro tanto como comprender en sí misma la fórmula el tiempo fuera de sus goznes le he pedido a gil chatelet aportar una contribución al comentario de esta primera fórmula entonces vuelvo a situarme donde estábamos al nivel de la primera fórmula el tiempo fuera de sus goznes la filosofía de kant como es que plantea un tiempo que está saliéndose de sus goznes los goznes eran esa especie de pivote alrededor del cual giraba el tiempo en otros términos en una cierta tradición antigua el tiempo está fundamentalmente subordinado a algo que pasa en él y ese algo se lo puede determinar como el cambio subordinación del cambio al cambio el tiempo va entonces a medir el cambio de lo que cambia o bien lo que es lo mismo a otro nivel va a estar subordinado al movimiento subordinación del tiempo al movimiento digo que viene a ser lo mismo a otro nivel porque el movimiento como como movimiento local es la forma más pura del cambio es decir la forma perfecta del cambio eso remite a las cosas de aristóteles y que recorren toda la filosofía griega o bien lo que todavía es lo mismo a otro nivel subordinación del tiempo al curso del mundo y en ese sentido aparece la definición clásica de los griegos el tiempo es el número del movimiento que implica esto eso implica una subordinación del tiempo al cambio al movimiento al curso del mundo lo que implica que el tiempo es como doblado hecho circular es un tiempo independientemente de las cuestiones de la eterno retorno que se plantean de otra manera es un tiempo cíclico y en efecto en la medida en que es el número del movimiento va a medir el movimiento de los planetas ver todos los temas de platón sobre los ocho movimientos de los ocho planetas y el gran círculo que va a medir el tiempo que necesita para que los ocho planetas se encuentren en la misma posición respectiva los ocho círculos del mundo habría entonces un gran círculo de los círculos del que el punto será asignado por el retorno de los planetas a la misma posición relativa sería el año del mundo ahora bien ese tiempo en círculo se hace uno con el tiempo subordinado al cambio al movimiento y al curso del mundo y esta es la gran idea que atraviesa toda la filosofía antigua el tiempo como idea de eternidad el círculo del tiempo en tanto que mide el movimiento planetario y el retorno del mismo ese es precisamente ese tiempo en círculo en el timneo hay tres bellas páginas sobre el arco de demiurgo que hace círculo esta actividad de doblar de encorvar ahora bien ese tiempo como imagen de eternidad la figura cíclica del tiempo subordinado al movimiento y del que el secreto va a ser el retorno periódico de los planetas en la misma posición relativa los unos con relación a los otros es un tiempo que es la imagen de la eternidad yo diría que todo el tiempo de la antigüedad está marcado de un carácter modal y en efecto la palabra aparece todo el tiempo el tiempo es un modo y no un ser tanto como el número no es un ser es un modo con relación a lo que cuantifica igualmente el tiempo es un modo que en relación a lo que mide evidentemente no se trata de tomar así a Kant no sólo eso no pasa en su cabeza hay una muy larga tradición científica que va a encontrar ahí su expresión filosófica pero ella ya había encontrado sin duda en newton una expresión científica sucede como si el tiempo se desdoblara pero se desdoblara hay que tomarlo en sentido estricto es decir se desenrollaba es decir perdía su forma cíclica qué quiere decir que el tiempo deviene línea recta pura es exactamente como si usted tuviera un resorte doblado en círculo y lo soltara el tiempo deviene línea recta pura eso me recuerda a Borges el verdadero laberinto es la línea recta cuando el tiempo deviene línea recta qué quiere decir y qué implica eso como cambio para hablar musicalmente yo diría que con Kant el tiempo adquiere un carácter tonal deja de ser modal no encuentro otras imágenes para indicar la violencia de una tal operación con relación al pensamiento que verdaderamente el círculo que salta como un resorte que se distiende que deviene pura línea recta vean ustedes la línea cíclica cuando el tiempo es cíclico es una línea que acota al mundo y con sólo decir que el mundo deviene línea recta eso quiere decir que no acota al mundo va a atravesarlo en el primer caso el tiempo cíclico es un tiempo que acota y que entonces opera lo que para los griegos ha sido el acto supremo opera la limitación cuando el tiempo deviene línea recta ya no acota el mundo lo atraviesa ya no es un límite en el sentido de limitación es un límite en el sentido de está en el límite no deja de estar en el límite en el sentido de paso al límite la misma palabra límite cambia radicalmente de sentido ya no es la operación que limita algo al contrario es el término hacia el cual algo tiende y a la vez la tendencia y eso hacía lo que se tiende eso es el tiempo cómo explicar eso se trata justamente de asignar la importancia de ese tiempo de venido línea recta eso no es una simplificación cambia completamente la atmósfera misma del tiempo y en la operación del tiempo la manera más simple es dirigirse a un poeta que se reclama kantiano holderlin por el momento nuestro problema es únicamente señalar la importancia en ese cambio cuando el tiempo deja de ser circular de ser un ciclo para devenir línea recta es necesario tener en la mente que holderlin se reclama kantiano y a la vez tiene muchas cosas que decir sobre lo que alcanza cuando el tiempo deviene línea recta holderlin plantea el problema al nivel de la tragedia griega y principalmente opone la tragedia griega tal como aparece en esquilo y la tragedia griega tal como aparece en sofocles y ante todo en edipo y en antígona vamos a ver enseguida cómo el esquema que desarrolla holderlin y que otros comentadores de sofocles han retomado después de él concierne al corazón mismo de nuestro problema vuelve a decirnos que hay un cierto trágico griego que es el trágico del tiempo cíclico lo encontramos en esquilo que es el ciclo del tiempo trágico el ciclo del tiempo trágico es a grandes rasgos como tres arcos del círculo de los valores desiguales está el momento de la limitación la limitación no es nada más que la justicia la parte asignada a cada uno y después está la transgresión de la limitación el acto que transgrede